Con solo mostrar su DNI, casi 500 personas recibieron atención en medicina general y medicamentos gratuitos en la jornada organizada por la Municipalidad Distrital de Castilla, el Gobierno Regional de Piura y la Policía Nacional del Perú. La actividad se desarrolló en la iglesia Teresa de Jornet, en el asentamiento Tacalá. Los vecinos de dicho asentamiento y de las zonas aledañas pudieron practicarse pruebas moleculares de descarte de la COVID-19, ecografías para gestantes y medida de la vista. Asimismo, se realizó atención médica general y entrega de medicina para las personas que continúen con su tratamiento. Los asistentes también recibieron alcohol, víveres, ropa de manera gratuita, además de corte de cabello para adultos, niños y niñas. La disposición por este buen gesto que tiene de coordinar con las autoridades del gobierno provincial, gobierno regional y gobierno central para hacer posible todo tipo de actos que se vienen desarrollando en el marco del bicentenario y ahora en el centésimo primer aniversario del distrito de Castilla. Los caceríos y asentamientos urbanos de nuestro distrito de Castilla. El día de hoy de Tocuata-Calá, el día jueves estamos trasladándonos con el gobierno regional a Calixto, Valaresto, Campo Federal, para poder articular también este sector. Ya lo hemos hecho en el medio de Cuba, en el medio de kilómetros. Y así, a medida que los dirigentes de las cuentas regionales nos van solicitando, van enviando sus solicitudes, hacemos la sesión ante el gobierno regional, ante la derecha y les atendemos de acuerdo al cronograma y a la predisposición de la municipalidad y del gobierno regional. El fin es de articular y de apoyar a las familias en estos momentos que, como se sabe, con esta pandemia, todas las familias se han quedado un poco económicamente devastadas y queremos articular y apoyarles. Hoy en día, también es cierto, tienen temor a asistir a un hospital, a un centro médico. Estamos yendo con médico a tu casa, estamos yendo con la medicina al lugar donde se encuentren ellos o pertenezcan a algún asentamiento humano. El alcalde de Castilla, José Aguilar Silva, informó que esta es la primera acción cívica de agosto, pero por ser el mes de aniversario del distrito, se planea llevar a cabo al menos cuatro campañas. Dijo que en lo que va del año, se realizaron más de 20 actividades similares y la próxima será en el asentamiento humano Calixto-Balareso. Marjorie Chulles García, presidente de la Junta Vecinal Comunal de Tacalá, agradeció el trabajo coordinado entre las instituciones del Estado, ya que la población no puede acceder a una atención médica adecuada en tiempos de coronavirus.